Seremos muy cuidadosos si nosotros identificamos que se está haciendo proselitismo mediante instrumentos de evaluación o cualquier otro instrumento que violente la normatividad del Instituto Estadual Electoral, estaremos aplicando las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son estas sanciones? Primero se separan del cargo para pasar a investigación, se le da vista al Tribunal Electoral y ya derivado de la falta o la determinación de la falta que se les determine podrá variar desde una sanción administrativa, una suspensión temporal o incluso pudiera llegar hasta la separación del cargo. ¿Únicamente a quien lo aplicó o vamos a ver? A quienes estén participando en ello. Como Instituto de Educación somos respetuosos de lo que nos marca tanto el Instituto Estadual Electoral como de los tiempos que se respetan en ellos y con base a ello estamos trabajando, hemos tenido ya jornadas de capacitación tanto con docentes, con el personal del propio Instituto de Educación para respetar lo que es la veda y lo que son los tiempos de los procesos electorales sin afectar la prestación del servicio educativo. Ese instrumento no ha pasado por el Instituto de Educación, no lo hemos nosotros distribuido a ningún plantel educativo, eso sí hay que aclararlo. respetamos todas las expresiones y manejo de instrumentos que me imagino servirán como referentes para encuestas o para alguna otra situación. Ese examen, con todo respeto, no ha pasado por el Instituto de Educación, Mario. Ahí sí queremos ser muy respetuosos. Y aquí tenemos que ir a la parte de 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 la parte Gracias.